Una historia repetida, una historia disperunante, una historia delictiva, una historia humillante, una historia escondida, una historia retornante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Miles de familias rotas simulando muerte, vendiendo personas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!